Y estamos aquí en la Gran Catedral de Trujillo, donde estuvieron dos de los más importantes papas del último siglo que son el Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco, importante para visitar y conocer cuando vengan a la ciudad de Trujillo, Perú y aquí solamente al costado se encuentra el histórico Museo Catedralicio, que esta vez vamos a ir a recorrer en su interior que se encuentra arte religioso del siglo XVII, XVIII y también vamos a ir a conocer la bóveda subterránea donde fue enterrada la gente importante de aquellos siglos, así que vamos a conocer este importante histórico lugar Y estamos aquí dentro del Museo Catedralicio, estamos con Genaro, que está a cargo de este museo y nos va a dar algunos detalles de lo que podemos ver acá Hola Genaro, cuéntanos un poco de algunos detalles de las andas del Corpus Christi que tenemos aquí justo al lado Esta anda está hecha por los artesanos de Juan Bosco, los que se encuentran en Chacas, en Huaraz está hecha en madera, tiene 28 ángeles 28 ángeles 28 ángeles a su alrededor y pesa una tonelada y media Cuéntanos también lo que tenemos aquí, algunas pinturas, ¿de qué siglo son? Bueno, estas pinturas son de 1700 a 1800, son pinturas, digamos, correspondientes a diversos temas y bueno, prácticamente son anónimas, la mayor parte de estos cuadros que tenemos aquí en el museo Pero se supone la procedencia, si han sido pintadas en el Perú o quizás han sido traídas en España porque son de la época virreinal, ¿no? Exacto, la mayor parte de las pinturas al principio fueron traídas de España luego fueron ya pintadas aquí en, bueno, especialmente en Turquillo, ¿no? con diversos maestros, pintores de aquella época Al igual también los santos que vemos aquí de madera al costado, ¿también? Claro, son, bueno, lo que tenemos aquí en el museo prácticamente son de esa época en la época colonial, mayormente los más antiguos son de 1600, son traídos de España Interesante, cuéntanos también acerca del gran altar que vemos ahí que es de, más reciente, ¿no? la visita, la última visita a Turquillo de un Papa, que es el Papa Francisco Sí, es, bueno, fue, bueno, hemos tenido la oportunidad de tener al Papa Francisco aquí en nuestra ciudad de Turquillo es el segundo Papa que nos visita y exclusivamente confesionaron un altar para la misa que se ofreció en Huanchaco y lo tenemos aquí exhibida en el Museo Catedralicio Así es, ya ven todo lo interesante, importante que pueden, tanto religioso como artístico, histórico que pueden conocer acá en el Museo Catedralicio y aquí también están las bóvedas subterráneas donde en el siglo XVII fue enterrada la gente importante de la época aquí en Trujillo así que vamos a conocer un poco de este lugar especial justo en el subsuelo del Museo Catedralicio así que vamos a conocerlo y estamos ya aquí justo en la bóveda subterránea del Museo Catedralicio y bueno, aquí en estos ambientes, en estas galerías subterráneas fue enterrada en el siglo XVII la gente importante de aquella época bueno, actualmente es parte del museo y ustedes también pueden conocerlo aquí Bueno, en ese tiempo era la costumbre de enterrar a los muertos en las iglesias y en este caso la catedral tuvo o tiene una bóveda subterránea donde se enterraban a la gente importante, la gente destacada de la ciudad de Trujillo Claro, estamos hablando de qué siglo? Bueno, este cementerio en realidad es de 1782 1782, claro, porque en aquella época el cementerio realmente era alrededor o en las mismas iglesias el subsuelo, de eso es lo que también se puede observar aquí Sí, exactamente, la costumbre era enterrada en el atrio, en los altares específicamente de los obispos, en el caso de la catedral ya que no existía un cementerio general y es en ese caso que las iglesias sirvían como cementerio ¿Te refieres que también debajo de la catedral de Trujillo hay también tumbas ahí? Sí, ahí se encuentran los obispos, como acabo de señalar en el caso de la catedral, los obispos importantes también Realmente es importante no solamente venir a la catedral tanto los de Trujillo como los turistas o los visitantes no solamente ver la catedral, la plaza de armas, sino también tienen que venir a conocer el Museo de Arte Catedralicio que realmente es muy importante, muy bueno, interesante, histórico y religioso así que están todos invitados aquí a venir a conocer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!